Amigos, vamos a presentar el libro de Lenebra con imágenes. Yo lo voy pasando. Pásalo, Larry. Miralo. Parece que lo hubiera hecho un niño de primer año de escuela. No, no, no. Vamos a verlo bien. Miralo. Hay más. Hay más. Momento. Pero, ¿qué tiene? ¿Reuma? Acá está. Pero muéstrame el libro. Miren, miren. Ahí está. Ahí está. Un dibujo. Son todas cosas como esta. Todo, perdón, jeroglífico. Dibujos chinos. Dibujos chinos, perdón. Ahí va. Dibujos chinos. Estuvo siete años y medio para hacer esto en Lenebra. Ahora recién lo sacamos a la luz. Acá estamos para todo el mundo. Listo. Esto va a ser, Lenebra, ¿quiero mandar saludos a alguien? La tapa, la tapa, la tapa. No, el revés. Entonces se centraste. Parece que no, Lenebra. Ya, deje quieto, señor. Isaurón, que tiene saludos para un montón de personas. Paramos. Paramos. Paramos, Vito. Paramos. Jeffrey Andrés Salazar. Oh. Genesis Ventura. Genesis Ventura. Volvió. Gerdo Figueroa. Muy bien. Sí, otros. Germán Acevedo y Gervasio Sandoval. Muy bien. Un abrazo para todos de acá. Un abrazo para todos. Desde el mar, desde el lejano mundo. Un abrazo. Un abrazo. Muy bien, Lenebra. Gran planteamiento de Lenebra. ¡Bumba! ¡Guay! El Gambito de la Muerte. El Gambito. Se ha visto esto. Se ha visto, pero cuidado. Pocas veces se ha visto Larry. Pocas veces. El Gambito de la Muerte. ¿El Gambito de Rey fue? No sé. Este Gambito. El Gambito de Rey. Morchi se llama este. Bueno. El Gambito de Reyna. Esto. Están esperando también al monstruo. Nunca fue bueno estar clavado. Mirá vos. El monstruo es el mismo que está jugando al tenis. Qué oscuridad. El monstruo cada vez peor, ¿eh? El monstruo es un despojo de lo que era. No, ya no existe. No, no. Está destruido. Piden que se retire, que se jubile. Le hace bien a la humanidad. Así es. Muy bien dicho. Larry, grande. Lo que es, es y las cosas son como son. Lo que es, es como son. Que se tiene que ir y no hay vuelta. Bueno. ¿Quién está mejor en la realidad? ¿Quién está mejor en la realidad? Con el monstruo, ¿viste? Con la fotito que le sacó la novia. Sí, sí. Ahora tiene vestido de ropa deportiva. Este tipo Honda. Bueno, criticando al monstruo ahora que no está. ¿Qué es lo que se me pregunta? Le pegaba contra el fotrón, señor. ¿Cómo siempre? Esto es increíble. La cosa que tengo que escuchar. La gente acá dice que no se puede ver. Yo pensaba que estaba corriendo por la rampa a 10 kilómetros. No. Le estaba pegando contra un fotrón y pegó 5 pelotas. Después se viene a otro transpirado. Y bueno, ¿qué kilómetro? Bueno, parece que Larry está en contra de todo, del deporte, de todo lo que... No, no, no. No, por favor. Ah, bueno. Parece que eso se va, ¿eh? Mirálo. ¿Qué es la casilla blanca? Las casillas blancas son de él. San Roque, ¿eh? San Roque. Muy bueno. Sin miedo a nada. Pase. Y te van a instalar... Sin mirar, ¿qué dirán? Te van a instalar el último de los asesinos. El precursor del famoso caballo... El precursor del caballo de la muerte. Muy bien. Por favor. Parece que no le gustó a Larry entonces. No señor. Está haciendo gimnasia y cabería hace peor. No piensa ya. Se ve que las neuronas le funcionan. Bueno. Ya pidió Larry, sentenció esta contienda entonces. No, no, no. Le estoy diciendo al caballo... Al monstruo que está haciendo cosas que ya no... El monstruo ni está hablando de esta partida. Le pregunto quién está mejor y me dice el monstruo. No, no, no. Acá está en una situación de proceso. Ah, bueno. Grandes comentarios de Larry. Una situación en proceso. En proceso. Está bien. Gracias, Larry. No señor. Las cosas son como son. Situación en proceso. En proceso. O sea... Vamos en proceso. Unos comentarios para nada comprometidos con nada. Con nada. Esto es proceso. Ahí va. Y todo en marketing. O sea, digo y me dedigo, Larry. Digo y me dedigo. Muy bien. Exactamente. Ya sabíamos que esto tenía que pasar. Ahora, solo sé que no sé nada y todavía lo están aplaudiendo por esas películas. Sí, por eso. Esa huevada, digamos. Por eso. Dentro de dos mil años, Larry sabe lo que es. Vamos a matarlo con su puta. Exacto. Pero dentro de dos mil años, Larry tiene que estar totalmente como los dinosaurios. Claro. No, pero de repente con monumentos a Larry, a toda otra religión. Los larristas. Los larristas, ahí va. Los soteristas. Como lo ven. Yo voy a escribir un libro y le vamos a Larry. Nada más. Con ese título. Bueno. Ahí va a ser un ladri. Yo sabía. Mirá. Yo sabía que esa se venía. Hay que matarlo al larrista. Esa se venía. Y acá es cuando se decide todo, Larry. Sí. Acá. Larry o ladri. Acá es la decisión final, eh. Ladri. Ladri. Ah, lo bajó. Mirá. Mirá. Esto se termina, señores. Sí, se acaba. Acá hay cosas muy lost. Cosas muy oscuras vienen acá, eh. Esa mucho no gustó. No. Fue una... Esa mucho no gustó. ¿A la hinchada o al rival? Al rival. Hay cosas que... Hay cosas que... Que hay que... Que hay que... Mirálo. Mirálo. Tú. Mirálo a él. Que le toca a ti. No hay nada de la enebra. Muy sombrío todo. Sí, Larry. Muy sombrío. Oh. Con caminos muy, muy, este... Sismosos. Muy inciertos. Pero es verdad esto. Caminos inciertos, señores. Eso se va de ahí. No sé si se va. Se va. ¿Se irá? Se va. Vamos a ver. Ya se fue. Se va mamá también. Maminson. Y se cambia todo. Maminson. Puede venir cosas horribles acá. Y acá puede venir la tremenda. Defendiendo la primera primera. ¿Qué pasó? Tiempo. ¿Tiempo? ¿Se nos fue el enebrador por tiempo? Ganó Sauron. Se nos fue el enebrador por tiempo. Lamentablemente. Era una gran partida.